Collores, escrito por Luis Llorento Cuando salí de Collores, fue en una jaquita valla Por un sendero entre mallas, a ropas me cundí amores Adiós, malesos y flores de la barranca del río Y mis noches del bohío y aquella pasible calma Y los viejos de mi alma y los hermanitos míos Qué pena la que sentía cuando atrás yo miraba Y una casa se alejaba y esta casa era la mía La última vez que volvía, los dos vi el blanco vuelo De aquel matrimonial barnuelo empapado Con el zumo del dolor, más allá humo Estrumándose en el cielo La campestre floración era triste, opaca y mustia Y todo como una angustia me apretaba el corazón La jaca a su discreción y a paso perezoso Y zumbaba el viento doloroso Amar las ceibas y vino y las ceibas del camino Parecían sauces llorosos No recuerdo cómo fue Aquí la memoria pierdo Mas en mi oro de recuerdos recuerdo Que al fin llegué La urbe, el teatro, el café, la plaza, el parque, la acera Y en una novia chistera A tierra más extendido Donde colgué el primer nido De mi primera quimera Luego en pos de ideales Entonces miré la envidia La codicia y la insidia Y el odio de los mortales Y hurriendo en sueños triunfales Vi otra vez el blanco vuelo De aquel maternal pañuelo empapado Con el zumo del dolor Más allá humo Estrumándose en el cielo La campestre floración No recuerdo cómo fue Aquí la memoria pierdo Mas en mi oro de recuerdos Recuerdo que al fin llegué La urbe, el teatro, el café La plaza, el parque, la acera Y en una novia chistera A tierra más extendido Donde colgué el primer nido De mi primera quimera Luego en pos de ideales Entonces miré la envidia La codicia y la insidia Y el odio de los mortales Y hurriendo en sueños triunfales Vi otra vez el blanco vuelo De aquel maternal pañuelo empapado Con el zumo del dolor Y el dolor más allá humo Esfumándose en el cielo Ahí la gloria es sueldo vano Y el placer dan todo viento Y la riqueza es tormento Y el poder Y el poder es osco, gusano Ay, si estuviera en mis manos Por en mis triunfos mayores Y a mi bohío en collores Volver en mis acaballas Por un centero entre mallas Arropadas de amores Yo quiero